Positivamente. No, si gana, ¿qué vamos a hacer? No vas a hacer nada. El que gane va a ser el presidente de todos los argentinos. Y eso lo tenemos que tener bien claro, si no... Está muy bueno lo que decís, porque hablaba ayer con los chicos también del equipo y decía que tal vez, seguramente, mañana cuando esté el ganador, la mitad de la Argentina tal vez esté muy frustrada y muy triste. Sí, claro. Entonces está bueno, digo, un poco la esperanza que da, que sí, bueno, el que venga, por lo menos esperemos, tengamos esperanza de que va a ser para que todos estemos un poquito mejor. Y ayudémoslo entre todos, no empecemos con la boludez, ¿viste? De empezar a... No, porque... Algo gotearlo. Sí, que la basura, que... No, olvidate. El que gana es el que va a presidir y el que va a organizar la administración, porque es ni más ni menos que organizar la administración del Estado. Totalmente. Y hay que ayudarlo. Sí, sí, y también, por supuesto, con una nueva etapa también uno espera que muchas heridas que estamos teniendo en la Argentina hace mucho tiempo, familias que están peleadas hace mucho tiempo, discusiones sin sentido, que no terminan dando ningún tipo de solución ni rédito, que se ha dado a partir de una pelea que se ha instalado en la Argentina hace mucho tiempo llamada La Grieta. Ojalá que también empecemos a transitar tiempos más pacíficos, no de discusiones políticas, porque de eso se trata también, pero digo, en el marco del respeto y de aceptar las diferencias. Sí, y focalicemos cuál es el problema de la Argentina de hoy. El problema de la Argentina de hoy es la inflación. Es la inflación y es la inseguridad. Son dos motivos por los cuales la gente realmente está muy mal. No discutamos boludeces, perdón por la expresión, pero no discutamos la curvatura del círculo. Tenemos que mejorar la inflación para que la gente pueda llegar a fin de mes. Lo inmediato, eso es lo que nos va a dar una calidad de vida. Y después empecemos a discutir lo demás, porque me parece que lo demás es como que una discusión medio como que no tiene mucho sentido. Sí, totalmente. Bueno, finalmente quedaron dos candidatos, son dos propuestas, y mañana, que no sé cómo lo ves vos, a ver, hay baja ocupación en reservas en lo que es por el fin de semana largo. Sí. Hablé con varios proveedores, ya sean de toda la cadena turística, y me decían que el promedio estaba entre el orden del 40 y el 50%. Bueno, mejor, ¿no? Mejor, mejor. Por eso yo creo que va a ir mucha gente a votar. Lo que pasa es que los dos candidatos no seducen mucho. Digamos, acá la gente está votando por ideología, no por candidato. Los candidatos tal vez no son los mejores del mundo, son los que tenemos, el que Ane va a ser nuestro presidente, pero la verdad es que mucha gente no se siente representada por ninguno de los dos, entonces decide irse. Pero la realidad es que vos tenés que tener responsabilidad. Ahora, vos, si no estás muy decidido, agarrás, mirá las dos boletas y lo que te salga del corazón, vas y la votás. Y es buenísimo que la gente se haya quedado porque este va a ser el gobierno de todos. Entonces, si todos participamos en la votación, va a ser más representativo todavía. Tiene más representación. Vos sabés que hay un dato, siempre te traigo un datito, que lo hablamos muchas veces. Viste que muchas veces hablamos nosotros de los famosos 150 dólares que cobraban los jubilados en los 90. En el 93, para hacer el corte, del 93 al 23, que son 30 años. Ahí estamos. Esta la hice bien ahí, ¿eh? Muy bien. Para hacer exactamente cuánto debería ser. Acá tenés el valor actual de lo que debería ser el equivalente a los 150 dólares del año 93. Vos, fíjate, hoy tendrías que parar... La jubilación mínima de 150 dólares viene de más atrás del 93. Pero para que se entienda... Por eso es un corte de 30 años. Claro. Yo hice un corte de 30 años. Vos, fíjate, que deberías de hoy cobrar 320 mil... Perdón, 320 dólares. Y baja un poquito... Para que sea la misma plata. Para que sea la misma. Ahí está. Que digamos que lo mismo, convengamos que no alcanzaba para nada, ¿no? En los 90, que había muchas manifestaciones. Hay un texto que te lo quiero compartir para saber en números. Dice, la inflación total de los Estados Unidos entre el 93 y hoy fue del 113%, ¿no? En 30 años. Lo que resulta en un incremento total de 170 dólares. O sea, la diferencia entre 150 y 320. Y los 320, claro. Esto quiere decir que el poder adquisitivo de 150 dólares en el año 93 equivale a los 320 dólares estadounidenses al día de hoy. Sí. Y acá te da el promedio. Mirá qué loco, ¿no? Qué lejos que estamos. La inflación promedio anual entre estos periodos ha sido del 2,5% en los Estados Unidos. 2,6. Sí, sí, sí. Pero digo, este número siempre lo charlamos vos y yo, que tiene que ver con cuánto debería cobrar un jubilado para tener el mismo poder adquisitivo que en el año 93. Bueno, son 320 dólares. Bueno. Hoy estamos por debajo de los 90. Claro, hoy estamos por debajo de los 90 y con una proyección preocupante. Yo digo siempre que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y yo en toda la semana en los medios me hice hincapié en el gráfico que vos pusiste, que es de la indigencia. La indigencia en la Argentina, si vos cobras menos de 199 mil pesos, sos indigente. Nosotros tendríamos que bancarnos, para así decir, que no debiéramos hacerlo, pero, ok, tenemos un jubilado pobre, bueno, siempre fueron pobres, ahora indigentes es un montón. Es un montón. Es un montón. Y trabajadores pobres. Claro. La nueva, digamos, la nueva franja que no contemplamos hace algunos años atrás era el trabajador pobre. Vos eras pobre cuando no tenías laburo, cuando tenías changuitas y demás. Hoy, con trabajo formal inclusive, hay casos que sos pobre. Pero vos fijate que inclusive, no es que estás en la indigencia. ¿Dónde está el jubilado? Está acá. Está casi saliendo de la indigencia. No, está en la mitad. O sea, el jubilado cobra 105 lucas menos el 3% de bolsillo, debe estar cobrando 101 mil pesos. Entonces está en la mitad de la indigencia, está bien en el medio de la indigencia. Y eso la Argentina no debiera permitírselo. Yo recuerdo que uno tiene que salir y mirar un poco lo que es la Argentina, mire lo que tenemos, los campos, los mares, los minerales. No nos podemos permitir eso. Tenemos varias cosas para seguir haciendo el pase con vos, que siempre es un placer. Gracias por quedarte cada sábado un ratito conmigo, Adri. Tenemos una carnicería, porque tiene un dato muy importante, Agustín, que es uno de los dueños de esta carnicería, que ahora nos va a contar cuánto aumentó la carne desde las PASO hasta ahora. Y también tiene ya un asado armado para 8 personas. Pero si parece, primero hacemos con Aileen. ¿Qué tal, Aileen? ¿Cómo estás? Alguna pregunta para también siempre interactuar con ustedes. Del otro lado, Aileen, contame, preguntas de la gente. 22-77-2000, el WhatsApp que ya está abierto. Julio Argentino dice, cobro la jubilación mínima. ¿Cuánto voy a cobrar en diciembre? Y también pregunta por los bonos que va a haber el mes que viene. Oh, bueno, es un tema que lo estuvimos haciendo en el programa. Julio Argentino, no nos viste a nosotros un ratito. Bueno, se despertó a Gustavo. Estamos bien, estamos bien. Bueno, vamos a contarte. Vos vas a cobrar, si estás afiliado al PAMI, te cuento. Vos cobras 105.712, que es la nueva jubilación mínima en diciembre. Se te suman 55 lucas del bono, se te suman 52 lucas y pico del aguinaldo, más 15.000 pesos del PAMI. Y vos sumás todo esto, son 160, 160, 210 y más o menos 230 lucas es lo que vas a cobrar en diciembre. Atención que en enero cobras 105. Ahí está el aguinaldo. Claro, o sea que si vos vas a cazar esa guita y te podés guardar un poquitito... Dentro de las posibilidades. No me insulten, lo estoy diciendo con buena intención. Si podés guardar un poquito, estate atento que en enero vas a cobrar 100 lucas nada más. Bien, ¿una más? Bueno, la mayoría de la gente que se queja de que cobran la jubilación mínima, pero no perciben ningún bono. ¿Esto puede ser posible? ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no. Bueno, guarda, porque puede ser que vos cobres jubilación y pensión. Claro, la pensión. Entonces, claro, ahí como te suman los dos haberes, no cobran los bonos. Los bonos son solo si cobras un beneficio. O sea, la pensión sería un segundo beneficio. Exactamente. Así que, en noviembre, porque todavía no confundamos a la gente que muchísimos jubilados hoy están cobrando sus haberes de noviembre. Y nosotros estamos, van a ir al banco y están esperando cobrar 105 y cobrar 87 de mínima. En el mes de noviembre vas a cobrar la mínima que son 87.400 más un bono de 37.000. Ahora es un quilombo. La verdad es que... Pongan un número y terminen. Claro, ponen un número y terminen. Bueno, al 22.77.2000 mandan sus consultas. Ahora te invito a ir a ver precios de la carne y de otros productos más. Pero voy ahí con mi compañero Emanuel y con Agustín. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? Augusto, buen día. Sí, estamos acá en la zona oeste con Agustín en una carnicería. La verdad que es una belleza. Y la carne, Augusto, mirá, lo estás viendo en pantalla. La pinta, Agustín, es extraordinaria. ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Agustín? Bueno, sí, un poquito... Buen día, ¿cómo estás? Lo que nos contempla a Cabaña de la Martina es la calidad, sí. Pero bueno, ajeno a la calidad, lamentablemente tenemos que avisar o anunciar que desde la fecha de las PASO a hoy tuvimos un incremento importante, cercano al 80% de lo que es la carne vacuna. 80%. Es un número bastante importante, sobre todo por cómo impacta en el bolsillo del consumidor. Estamos hablando de mediados de agosto a la fecha, ¿no? Decís que hubo un incremento de 80%. ¿En todas las carnes? No, no fue así en todas las carnes. Lo que es carne de cerdo también aumentó, sí, un 70 y pico por ciento. El pollo también un 75%. Pero bueno, estamos en un promedio del 75% si hacemos la ecuación, bastante elevado con respecto a lo que han aumentado los salarios, ¿verdad? Ahora, hay muchos precios que están retenidos y hay mucha expectativa que va a pasar a partir del día lunes. ¿Ustedes qué esperan con las carnes? Que a partir del día lunes se siga aumentando, siga habiendo una aceleración en los precios de la carne. ¿O pensás que este recorrido del 80% de las PASO hasta ahora es el que ya tuvo que haber aumentado en el año? Mirá, lamentablemente, o sea, si es lo que espero y lo que deseo es que haya sido el final. Pero bueno, lamentablemente sabemos que está frenado lo que es el dólar oficial, con lo cual, si bien me van a decir, che, pero la carne no la pagamos en dólares, el tema es que muchos de los insumos que se utilizan para la producción, sí. Lo que es alimentos, el combustible en sí. Entonces vos pensás que va a aumentar lo que es la producción. Aún más la carne. Va a tender a aumentar un poco más, no solo por el movimiento de lo que sea el dólar y demás, sino por una cuestión de retención de vientres. Tengamos en cuenta que venimos de un proceso de liquidación durante la sequía, en el cual el productor salió a ofertar todo lo que tenía porque no podía tener los animales en pie. Obviamente porque se morían y porque no podía alimentarlos, justamente en el momento en el que maíz se había ido bastante. Ahora, Augustin, te puedo preguntar algunos cortes, por ejemplo, qué valor tenés el asado, el cuadril, el vacío, el kilo, ¿cuánto está hoy por hoy? Bien, hoy el asado nosotros lo tenemos 4.300 pesos. Sí, obviamente tenemos ofertas para nuestros clientes. Habitualmente tenemos durante la semana un descuento importante del 10%. Tenemos otras opciones, lo que es el cuadril está rondando los 5.400 pesos aproximadamente, y el vacío también anda cerca de ese precio. Obviamente nosotros, como bien decía anteriormente, priorizamos la calidad. Ahí vive un matambre vacuno, 4.000 pesos el kilo. Sí, aparte, ojo que a veces te venden el kilo de vacío y te meten grasa, porque la grasa a veces es cara, ¿no? Sí, claro. Y si te la entregan bien la carne, es lógico que se haga más cara porque con grasa sale más barato, obviamente. Sí, es menos carne. Es menos carne. Ahora, Agustín, ¿cuánto me sale? Yo te decía un rato, hace un rato o ayer, ya perdí porque hablamos ayer y hoy. ¿Cuánto te sale, por ejemplo, hoy un asado para 8 personas? Digo, 4 matrimonios, ¿no? 4 hombres, 4 mujeres, con algunas achuras, con algunos cortes. ¿Qué te puede salir, más o menos, no? No sé si lo tenés ahí armado. Hoy un asado con... Sí, lo tenemos combinado habitualmente, en lo cual, como un poco te comentaba ayer, diluimos un poco el ticket promedio agregando lo que es cerdo, que está económico, pero estamos aproximadamente cerca de los 24.000 o 20.000 pesos, dependiendo cómo lo combinemos, ¿no? Ajá. O sea... Si hacemos la cuenta, ronda los 2.500 pesos. Un jubilado hoy agarra y hace un domingo, hace un asado para su familia todos los domingos, ya se queda sin guita. No, no, es imposible. Claro. Es imposible. Y bueno, ahí aparecen las ofertas nuestras, ¿no? Claro. Ah, bueno, muy bien. Pero lo que digo, viste, que uno tiene que darse un baño de realidad, porque la verdad que no estamos hablando de que el jubilado se vaya a Europa, ni que cambie el auto, ni que se compre un traje en una sastrería famosa. Estamos hablando de que coge un pedazo de carne, con su comida de la prioridad que es comer. Bueno, acá un sábado, Adrián, hemos tenido este jubilado en una carnicería, ¿te acordás que se llevaba un churrasquito de 200 gramos y dice que cada 15 días se compraba uno? Sí, claro. Esa es la realidad en términos de carnicería con la jubilación. A ver, dame más preguntas de la gente y vuelvo con Agustín también ahí a la carnicería. Sí, fíjate el caso de Germán, que llega al WhatsApp, 22772000, el número que aparece en pantalla. Tiene 58 años, dice que trabajó desde los 14 años, toda su vida, en un sanatorio que ya cerró, según una vecina, le dijo que solamente le aportaron dos años para poder jubilarse. Dice que actualmente está viviendo en la calle, come de la basura y que no, dice que nadie lo ayuda, que nadie le habla, que nadie, dice, no quiero un plan, yo lo que quiero es poder trabajar. Así me enseñaron. Fíjate lo que dice Germán. Bueno, Germán, lo primero que te diría es que vos tenés que tratar de cuidar esos aportes. Entonces vos tenés 50 y pico de años, tratá de encontrar si está el sanatorio o el síndico donde esté la... y tratá de buscar que estén tus aportes, porque digamos que te saquen 14 años de aportes, un montón de guita para el día que te vayas a jubilar, que cuando te jubilás, acordate que tenés los remedios gratis, que tenés el PAMI como una atención. Hay que ver, ¿no? Si el día que se jubile los tiene gratis también, ¿no? Bueno, esperemos. Claro, esperemos. Pero ponele, ponele. Oíse, ponele. ¿Alguna más, Ailín? Llegan muchas, ¿eh? Bueno, acá llegan un montón también, hay casos, por ejemplo, de madres que dicen soy madre de 7 hijos, ¿no? Que no son solamente casos de jubilados, porque acá preguntan de todo. Martín dice, trabajé en los barcos, tuve un accidente, me jubilaron por incapacidad, mi señora es la curadora, tengo embargo por alimento del 100% y no puedo pedir préstamos, dice. Claro. ¿Qué puedo hacer para salir de este lugar? Dice, ¿me pueden pasar algún número para poder asesorarse? Bueno, acá está Adrián Frasino, ¿no? No, sí, lo que pasa es que es un lío barro, porque si tiene embargo de alimentos y, bueno, obviamente, si no te queda nada de plata no te van a dar un préstamo porque el préstamo te dan un porcentaje de tu disponibilidad. Vos, por ejemplo, si cobras 100 lucas, te van a dar un préstamo hasta el 30%. Claro. Entonces, si vos tenés todo embargado, ahí sonaste, mucho no puede ser. Es complicado, claro. A ver, Ema, yo lo que decía es, podemos hablar con alguien, ¿no? Algún cliente, pero también a Agustín decirle, él ve que el consumidor que conoce a sus clientes, me imagino de siempre, están comprando lo mismo, compran menos, buscan las ofertas, hay días del mes que van, de repente al principio del mes van y a partir del día 15, 20 ya empieza a aflojar. ¿Vio un cambio de hábito en cómo vamos a comprar a la carnicería nosotros? Sí, hay un cambio de hábito, sobre todo en lo que es el producto sustituto. O sea, ¿a qué me refiero? Por ahí se baja de comer un vacío y se va para el lado del cerdo, como te mencionaba antes, o del pollo, en el cual los costos son bastante más bajos y así todo es una proteína de primera calidad. ¿El kilo de pollo, ya que me lo nombraste? El kilo de pollo está a 1.250 pesos. 1.250 pesos. Un pollo de primera. Bastante, claro. ¿Eh? Bastante menos que acá. Muchísimo menos, mucho menos, casi un cuarto. ¿Y el cerdo que decía que estaba más barato, cuánto está? Y el cerdo está económico, sí, hoy en día está en lo que es pechito, que es lo que habitualmente suele llevar la gente para una parrilla, está en 2.499 pesos, después tenemos bondiola, carrera de huesado, que rondan los 2.800 pesos aproximadamente. No, me encanta la bondiola. No, a ver, vos fijate que en un cálculo de un asado, Ailini, chicos, es casi la mitad o menos de la mitad dependiendo del corte, ¿no? El kilo de lomo ni me quiero imaginar, ¿qué está? 7.000 pesos, 6.000 pesos, ¿cuánto está? No, no, está 5.999 pesos. Bueno, 6.000 pesos. Ten en oferta. Y lo tenés buen precio, 6 lucas, claro. No, lo bueno del lomo, que si bien es un poco más caro... Rinde más. Rinde un montón porque no tiene grasa, tiene muy poquita grasa. Es sumamente magro, exactamente. Entonces, al ser magro, el kilo te comes el kilo de carne, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que seas vos, por ahí te compras otro corte, que el 30% tal vez tenés que eliminarlo porque es toda la grasa. Yo voy a la carnicería y a veces le pido, le digo, che, le digo, mirá que el kilo de grasa es caro, cortá, sacámelo y guárdatelo vos, ¿viste? Bueno, la verdad que... Por eso, guarda que hay veces que los precios de la carnicería difieren mucho porque es qué es lo que te dan. Si está comprando grasa o está comprando carne. Exactamente, la calidad es barra. Bueno, la calidad que tiene acá Agustín, que podemos ver en pantalla, es espectacular, Agustín. También, digo, ¿qué es lo que más te sale en la carnicería? ¿Cuál es el clásico? Estamos ubicados en Morón, le contamos a toda la gente en todo el país, al que nos está mirando por ahí, no sé, en Tilcar y no sé dónde es Morón. El Gran Buenos Aires. El Gran Buenos Aires, acá, en lo que es muy cerquita de la capital federal, a unos 30 minutos de acá donde estamos nosotros haciendo el programa. Ahora, ¿qué compra la gente acá en el conurbano bonaerense en la carnicería? ¿Cuál es el corte de preferencia? Y hoy, previo tanto a las elecciones, que pinta un fin de semana espectacular y al feriado largo, habrás visto que hay un buen movimiento de gente, obviamente que se va a la parrilla y se lleva el asado, se lleva el vacío a pesar de los costos. Obviamente que, como dijiste recién, tenemos la prioridad con nuestros clientes en Cabaña de Martina, con lo cual el cliente para nosotros se tiene que llevar de todo y lo mejor. No tiene que volver, más que para volver a comprar, con lo cual siempre optamos por limpiarle el corte y hacerlo como el cliente lo necesita realmente, que justamente es un servicio. Digo, ¿a usted qué te pasa cuando viene un cliente y te dice, no sé si te ha pasado, me imagino que no porque veo la calidad de la carne, pero que te diga uno, mirá, la verdad te lo traigo porque esto estaba durísimo. ¿Te pasó alguna vez? Lamentablemente te tengo que decir que no. No, o sea, no vuelve la gente porque vuelve y van a llevarse más. Claro, claro. ¿Y a Chura se llevan? Porque digo, dependiendo. Yo no puedo decir que a gusto haga el asado bien o mal porque nunca me invitó, pero bueno. Bueno, vos tampoco, ¿no? Si vamos a echarnos los trapitos, si vamos a tener los trapitos en la calle, te hago. Es verdad, es verdad. O sea, vos tampoco. Vos estamos ya. Vamos a retear. Bueno, pueden hacer los dos y listos. Claro, tendremos que hacer uno cada uno. Uno cada uno. Esta semana hice una brotola de la parrilla, me salió muy bien. Lo que es un delirio, Agustín, vos no vendés pescado, pero el pescado es un... ¿Saben cuánto sale el kilo de salmón en el barrio chino? No, no. 20. 25 mil pesos. No, es un montón. No, es un montón. Para nosotros es una barbaridad, es una locura. Lo que pasa es que tenemos que tratar de que... 4 kilos de salmón, no, 3 kilos y medio de jubilación de salmón. Ahí está. Mirá, mirá. 3 kilos y medio de salmón. Agarras un salmón grande y jubilado y decís, toma, acá tenés... Acá la tenés. Tomá, llévate. Tremendo. Ahí vienen preguntas de la gente también. 22, 77, 2 mil. Dice, ¿cuánto debe cobrar un jubilado que era encargado de la rural? Tiene 71 años y no cobra lo que tiene que cobrar. Hay mucha gente que se queja porque dice que cobra menos de lo que le corresponde. Depende de los aportes que tenga, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que en realidad lo que está pasando... Nosotros hicimos un informe de cuánto debiera cobrar una persona si se lo hubiera actualizado por la inflación y no por la ley de movilidad. Y la diferencia es estruendosa. Estamos hablando que desde el 2017 a hoy los jubilados perdieron un 95%. ¿Qué? 95% contra la inflación. Vos agarrás, en la época hasta el 2019 perdieron un 21% y el resto lo perdieron acá. O sea, no hace falta solamente con conductarte que la inflación del año va a ser del 180, el 185% y los jubilados lo aumentaron el 111, ya te das cuenta que tenés una diferencia estruendosa. Por ejemplo, una persona que cobra 180 mil pesos, esa persona hoy tendría que estar cobrando 350. Claro. Entonces, y acá marcamos dos diferencias. La primera es una diferencia, obviamente, que se nota que no es lo mismo tener 170 que 350. Pero lo más importante de eso es que vos pasando los 313 mil pesos superaste la cadastra del jubilado. O sea, que esa persona, si le pagaría en la jubilación como corresponde, estaría por encima de la cadastra del jubilado. O sea, tendría sus necesidades satisfechas. Hoy, solamente porque este jubilado no hizo absolutamente nada, porque no tuvo culpa de la inflación, el tipo se quedó, estaba leciendo un libro y iba perdiendo plata. Perdió ese porcentaje, la mitad. Claro, perdió la mitad y ese señor hoy no llega a fin de mes. Ahora, ¿qué hizo este señor para no llegar a fin de mes? Absolutamente nada. Nada. Una víctima. Es una víctima, claro. Es una víctima. Agustín, quería ver, vos me decías, el valor, ¿no? De más o menos entre unos 20 y pico y 25 mil, en 22, 25 lucas, un asado hoy para 4 matrimonios. De comer, yo creo que tranquilitos igual, ¿eh? Sí, no mucho. De comer tranca. ¿Podemos ir al lado del mostrador? No sé si te complico, Agustín. Si se puede ir al lado del mostrador y ver un poco con los productos, morcilla, el chorizo, el vacío, vos me decías por ahí combinar también con algún corte de cerdo, lo que estaríamos planificando en ese asado para tener una referencia. Y pollo. Y pollo también, ¿no? Para que se abarate un poco, ¿no? Claro. Si te pones pollo, sale más barato. Sí, lo que... Si querés ver un poco... Tu interés sería ver un poquito los precios y obviamente el producto. Y los cortes, sí. Claro, claro. Los precios exhibidos, con lo cual, si querés, los precios los tenés de este lado igual. Pero vos lo sabés, vos me lo podés mostrar, ¿lo sabés o no? Ahí pasa el camarógrafo. Mirá qué lindo, che, qué linda parrilla, qué linda parrilla, digo, qué linda carnicería. Prolijito, ¿no? Muy prolijo. Sí, muy limpio. Bueno, eso quiere decir que cuando comes no te hace mal, ¿no? El cuidado, claro. Bien, acá estamos con lo que es... ¿Qué están cortando ahí, Agustín? Sí, como corresponde, digamos. Ahí está cortando un pedacito, no llego a ver bien, es un pedacito de roast beef, sí, que está llevando por dos kilos, está a 2.999 pesos el kilo. Bien. Son buenos, no están malos. Que en paleta... No sé, el asado. En 3.300 pesos, como el matambre vacuno, que ahora se viene en la fiesta, fundamental, para hacerlo arrollado, también a la parry. El matambre acá no falla, a pesar de que tiene la mala prensa de que puede llegar a salir duro, pero bueno, la verdad que... Depende del parrillero, me parece. Todos los cortes nuestros son... Son todos buenos. Y depende del parrillero también, pero bueno. Agustín. Está a 4.000 pesos. La milanesa ahí en Morón, ¿es de pelleto o es de ternera? ¿Cómo sale la milanesa? ¿Qué te piden? Habitualmente piden lo que es ternera, que se suele hacer de bola de lomo y cuadrada, que está a 3.500 pesos, a diferencia de un peseto que está rondando los 5.500. ¿Cómo rinde la milanesa? ¿Y cuántas milanesas te salen en un kilo de bola de lomo? Y calcularle que en un kilo de milanesas de bola de lomo estás entre 12 y 15 milanesas. Obviamente que después va a depender de la solicitud del cliente. Hay gente que las prefiere finitas, hay gente que quiere más gruesas, entonces ahí varía un poquito. Pero en el promedio estamos entre 10 y 12 milanesas fáciles. ¿Cuánto me dijo, chicos, el kilo de bola de lomo? ¿Escucharon? 3.500 pesos. Ah, no, no, 3.500, 3.500. ¿Salen 18 milanesas? No, no, 3.500. ¿Por eso? 3.500. Ah, 3.500. 3.500, la bola de lomo. Muy buen precio. Y aparte, vuelvo a decir, entre 15 y 18 milanesas. O sea, con 3 lucas y media comen dos ruedas de una familia, come dos vueltas de milanesa o no? Una familia de cuatro. Sí, creo que dijo menos de 18. ¿Cuántas milanesas me decís que salen en un kilo? Entre 12 y 15, depende mucho de lo que es. Se solicita el cliente, ¿no? De decir, las quiere gruesas, las quiere finas. La milanesa rinde un montón. ¿Rinde un montón? Y el pie es riquísimo. Pero lo que digo son 3.500 pesos, 15 milanesas. Es una comida en una familia, tipo. Está bien, le tienen que sumar después el huevo, el pan rallado, ¿no? Claro. Lo digo, es una incidencia mucho menor a la de la carne. Eso que están cortando ahora, ¿qué también? ¿Es roast beef? No. Eso es cuadrada. Cuadrada. Eso es cuadrada. ¿Cuánto está el kilo de cuadrada? Tenemos con la clienta que está... Está igual que la bola de lomo. 3.499. Y lo podés combinar también con la bola de lomo. Hay gente que a veces se lleva un kilo de bola de lomo, un kilo de cuadrada. Claro. Y, bueno, obviamente, más o menos te rinde el doble. O sea, si llevas un kilo de corte para milanesa, te están rindiendo cerca de 2 kilos, 2 kilos y algo. Depende cuántas pasadas le des, ¿no? Claro, claro. ¿Ustedes chicos son de hacer asado en casa? Sí, lo veo caro el asado. 4.000 pesos el kilo. En mi barrio está 3.500. Y entre agosto y hoy... Nosotros tenemos ofertas también, ¿eh? No, no, pero esto es una carnicera de barrio. No tiene oferta. Es un precio básico y es una carnicera de barrio. No, él dice, Agustín dice que también hay ofertas en su carnicería. Ah, porque el de la carnicería de barrio, acá, 3.500 pesos en el barrio y lo compré la semana pasada. Igual hay algo que es cierto, y Agustín me va a dar la derecha. No toda la carne es igual. No, bueno, por eso... No toda la carne es igual. Digo, vemos esta carnicería y por lo menos lo que se ve de acá es una carnicería... Bueno, la carnicería de precios justo, ¿te acordás que vos ibas? Claro, era todo grasa. Era todo grasa. O sea, te comprás una tira de asado y tenías el hueso y 3 centímetros de grasa y 1 centímetro de carne. Totalmente, pero por eso digo, esto es una carnicería de barrio en la cual la carnicería de barrio... Y buena. Claro, porque vos tenés el cliente día a día que te viene a comprar ese churrasco o ese asado, aunque sea esa tirita de asado, lo tenés todos los días. Es una carnicería de barrio. Igual debe... 3.500, lo veo bien al precio de que está, por lo menos lo que estamos pasando ahora. Quiero creer que a esta altura de mes influyen las elecciones, influye el feriado del fin de largo, porque digo, estamos a 18 y no para de entrar gente en esa carnicería, a pesar de que tiene buenos precios y buena carne también, ¿no? Pero... ¿Vos sabés qué? Y la única variable que te voy a decir es que el aumento en agosto a hoy, si bien dice que fue casi del 80%, yo le digo que fue más, porque compré similar, yo compro siempre lo mismo, el asado en agosto pagué 6.500 pesos, fui esta vez y pagué 15, y no llevé nada distinto, siempre llevo lo mismo. Lo que pasa es que tal vez él te está haciendo un promedio de todos los cortes y vos estás haciendo el cálculo sobre tu corte que siempre compras. Yo lo que te recomiendo es que no hagas siempre lo mismo, empezás a variar un poco. Siempre no, pero es lo mismo, porque somos básicos, el asado, el chorizo, la morcilla, las mollejas, el chinchulín, y siempre el mismo corte. Siempre lo mismo. Siempre el mismo corte, 6.500 en agosto y hoy lo pagué 15.000 pesos. Tremendo una locura. Por eso digo, para mí superó un poquito. A mí me preocupa igualmente, porque este aumento que ya nos parece disparatado, lo que estás pagando hoy, es con corte a hoy. A mí, que es lo que le preguntaba a Agustín, especialista en la materia, ¿cómo vamos a llegar de acá a fin de año en términos de carne? Agustín, ¿sabés cuál es el límite? El límite de ese bolsillo de la gente. Va a llegar un momento que la gente no lo puede garpar. Y de hecho, seguramente a esos precios, por más que el precio de mercado esté bien, hay gente que ya no lo puede pagar. A esa rata que no lo puede pagar. Entonces, empieza a reducirse la cantidad de compradores, y bueno, ahí algo va a pasar. Yo creo que la Argentina lo que tiene que hacer es una recomposición fuerte salarial. Fuerte. Ahí eso hay que trabajar. Claro. Basta de manejar todos los precios. Digo, es el salario. Sí, sí, pero es el salario. Dame una más o dos más, y quiero volver ahí con Agustín en la cancillería, que me están cortando ahí con... Bueno, es churrasco eso. Qué rico. Esto es churrasco, ¿no? ¿Bishe ancho o el zangosto? ¿Qué dice la gente del ING? Bien, 22,77, 2,000. Fijate lo que dicen acá. Cobro la jubilación mínima. Y la pregunta que haces es, ¿por qué me descuentan el aguinaldo? Pero no, no te pueden descontar el aguinaldo. No, no, el aguinaldo no, no. No, en realidad ni siquiera lo estás viendo el aguinaldo, porque el aguinaldo lo vas a ver en el mes de diciembre. Claro. Lo que te descuentan es el PAMI, es el 3% del PAMI, y puede ser que te descuenten algún crédito. Ojo, porque si vos te están descontando algo, que a veces pasa, muy pocas veces, pero pasa, lo que tenés que hacer es ir al cese y denunciarlo, si no es un crédito que vos tomaste, porque se están haciendo muchas estafas a los jubilados, estén atentos en leer siempre su recibo suelto, ¿no? ¿Una más? Este mensaje es extraño, porque dice Nidia, que tiene 60 años, que hizo el trámite de la jubilación de ama de casa, que se lo aprobaron, pero que después, cuando tenía que ir a cobrarlo, le dijeron que, porque salió del país 4 meses, no podía recibir la jubilación. Dice además que tiene 3 hijos, y que el viaje fue para visitar a su hija y a su nieta, pero esto no puede ser. Es así, no, no, está bien que sea así, porque hay normas. Vos para poder estar en moratoria, yo le digo a la señora, ojalá que se pueda jubilar, pero yo le digo cómo funciona. Claro. Vos para tomarte un año de moratoria, ese año tenés que estar en el país. Si vos estás más de 4 meses afuera, no podés tomar ese año de moratoria. Entonces hay que revisar de qué manera poder hacer para poder que tu jubilación sea viable. Esto pasa mucho, y pasa mucho sobre todo con los extranjeros, que capaz que viven hace 30, 40 años en el país, pero capaz que un año volvieron a su país, y bueno, ahí tienen problemas con las migraciones, con las entradas, con las salidas, pero la normativa está bien, es así, lamentablemente. Es así, sí, sí. Claro. A ver... Eso no quita que no pueda jubilarse. Capaz que hay que correr el periodo y se solucione y listo. Lo que sí va a perder el retroactivo, lo que pasa es que, bueno, tampoco tiene culpa el que le tomó el trámite, porque no sabe su historia de migraciones, pero se cruza eso, ¿no? Ema, y vuelvo con vos y con Agustín. Ahí vemos mucha gente, ¿no?, que va llegando, recién nos pareció, me decían acá, de control, una jubilada. ¿Puede ser? Sí, Augusto, tal cual. Acá cada vez llega más gente, y trayendo los jubilados a colación, hay un beneficio que tiene esta carnicería, que es Agustín ceñando la compra en la semana, después la persona viene a retirar sin hacer cola. Así es. Tenemos el beneficio de lo que es el Banco Provincia a través de cuenta de NEI, en el cual para jubilados y ciudadanos, digamos, no jubilados, tienen un descuento del 35%, sí, obviamente, con un tope de reintegro que está dado por el banco, que es de 4.500 pesos, y después, en lo que corresponde a mayores de 60 años, tienen un 100% de reintegro, también durante los meses, bueno, por lo menos en estos últimos meses se ha estado dando, que es de 1.500 pesos. Eso sumaría un descuento total por semana de 6.000 pesos, que al bolsillo de hoy, la verdad que es un descuento importante y la verdad que está buenísimo. Es enorme. Escúchame, ¿la devolución del IVA te lo piden, los tickets, para eso? Nosotros siempre emitimos tickets, con lo cual lo que es devolución del IVA se hace a través de, digamos, de AFIP, abonando obviamente con débito, y después, adicionando un poco a lo que era cuenta de NEI que te mencionaba recién, también tiene la devolución del IVA, con lo cual el cliente hoy, si viene a comprar un sábado o un domingo, deja una seña correspondiente al tope de reintegro, se está ahorrando calculales, son 4.500 pesos, más el reintegro del IVA, que son 2.600 pesos, por haber gastado unos 13.000 pesos, estamos casi en 8.000 pesos, gastando solamente 13.000. Eso es una barbaridad. Un poquito más, un 50%. Perdóname, vos me decís que gastando tal vez 17.000 pesos, a ver si te entendí bien, ¿me ahorro 8.000? Te ahorras cerca de 8.000 pesos, sí, teniendo en cuenta que lo que es el reintegro del IVA, bueno, lo llamamos así, pero la realidad es que es una devolución del 21% de la compra. Es impresionante. O sea, no es el IVA, sino que es un poquito más. Es una barbaridad. Mirá, yo lo que te digo es... Pará, pará, pero ¿escuchaste? Sí, sí, por algo los argentinos son tan deseados en todo el mundo para ser gerentes financieros. Mirá el desperote que tiene que hacer una persona para comprar la carne más barata. Pero aparte, es una ingeniería financiera. Es una ingeniería financiera, claro. Es una ingeniería financiera. Andá, pagá con Banco Provincia, fíjate la devolución del IVA, fíjate tal día. Llévate el DNI, la de débito. Si tenés, viste, 365, esto, lo otro, es una cosa, bueno, fantástico que lo haces, pero digo, qué difícil. No, es que también tenés que registrar tu CBU para que te haga la devolución del IVA, ¿no? Eso es básico. O sea, tiene que ser una persona que tenga acceso a la computadora, que lo sepa usar, que entre a la página. Yo te voy a pedir algo ambicioso, Agustín. Yo sé que estás laburando. Sí, sí, me gusta. Y lo estás acompañando. No, no hay problema, por favor. Yo quiero armar ahí para nuestra audiencia, nos está mirando mucha gente, que me armes un asado, ahí con lo que te decía, para ocho personas, lo que tiene que tener pesado, ir separándolo, los choris, la morcilla, la molleja, los chinchulines, agarga que le guste a mi compañero, Pablito, no te quiero dejar afuera, los chinchulines, chinchulines. Un riñoncito también, cortadito, con un poquito de agua para arriba. Pero molleja se te va de presupuesto. Bueno, vamos a endulzar un poquito. Vamos de más a menos. Ahora que me habló que hay tantos descuentos, viste, me embalé. Mentele, mentele. Ahí un poco la parrilla y lo hago, que lo traiga. Me embalé, ahora que dijo, escúchame, pagás 17, te agarrás ocho lucas, dale, mentele. Tiene cara de asador acá, tiene cara de asador. Podemos hacerlo, Augusto, ¿te parece? Yo también, Pablito. Sí, lo armamos, ahora combino con los chicos, yo igualmente lo tengo ya, por eso, un poco en base a los valores, lo tenía armado, el quilaje a pesar y demás, pero lo armamos, no hay drama. Dale, dale, vamos a armarlo, a ver si podemos ir separando, ahí me gustaría, en vivo si lo podemos hacer, si podemos ir viendo, de repente, poner los chorizos y pesarlos, porque también hay muchas cuestiones que son debatibles, muy debatibles. Yo cuando armo asado... El chorizo es un debate. El chorizo es un debate. El chorizo es un debate. El chorizo es un chorizo por persona, ¿sí o no? No, sí, no, para mí no. No, 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 te come un pedacito de chorizo, vos lo cortás el chorizo y te cortás un pedacito cada uno. Mi carnicero te vende el chorizo bombón. Ah, el chorizo bombón es uno por persona. Entonces, un choricito bombón por cada uno viene bien. Pero más o menos, mirá que hay mucha gente que no come carne, entonces cuando vos invitas, che, son 15, todos comen carne, todos comen chorizo, yo la voy a picar más, yo la voy a picar más y esto me genera mucho debate, pero la verdad que me termina dando la razón. La morcilla no. No existe más el medio kilo por persona, la gente no come más medio kilo por persona, de carne. Come menos. De acuerdo. Ya que yo estoy acostumbrado y medio kilo alcanza justo. Cuando ponés de más, siempre sobra. Yo te digo que el medio kilo sobra hoy. Sobra. Si vos tenés, digo, si vos tenés mujeres y tenés chicos en el asado, no, pero no chicos bebés, pero no chicos bebés, yo te digo, chicos de 15, 16, 17 años. Escuchame, Augusto, estos cuerpos que tenemos nosotros, se están tallados. No, la verdad es esa, la verdad es que la gente está comiendo menos. Está comiendo menos. Se come menos. Se cuida un poco más. No come. Yo lo veo con mis hijos. El medio kilo de carne no se come más. Aparte me gusta hacer con todo y le sirvo, digo, muchachos, miren, y yo veo que se sirve un pedacito. Y no se come más. Me pasa lo mismo. Con ensaladas. Ay, pan. Ni hablar si le metiste picada de arranque. Sí, ahí no, ahí no. La picada se cancela el asado. El pronóstico de medio kilo. pero recordemos que la época de, ustedes son todos jóvenes los que están acá en el piso, empezando por Frascarelli y mi compañero Arcio. Está muy callado, no sé qué le pasó. Le pusieron anestesia en la lenguita. Está preparando. Escuchá, digo, yo me acuerdo la época de mi abuelo, se arrancaba con una picada descomunal. sí. Después era achuras, pero era, no un chorizo con persona, tal vez dos, en pan, y comías hasta sentirte mal. Y comías, claro, hasta morir. Hasta morir y tomar también. Hoy ya, digo, no existe más. Yo hago 300, 300 no, 400 gramos por persona y me sobra carne todos los asados. Me sobra. Sí. Me sobra, me sobra carne. Es impresionante. Pero el tema del chorizo es algo que tenemos que debatir los argentinos. Tenemos que volver a comer chorizo. Antes, todo el mundo dice, claro, un asado, el chorizo. Uh, qué bueno. Ahora vas con el choripán y te dicen, no, eso no es... Y la morcilla. La morcilla es un quitambre, Porque para... Ailín, yo quiero contarle también, le quiero contar a la gente, Ailín tenemos un tema con el tema de la comida porque es una chica de muy buen comer. Sí. Tiene la suerte de comer y no asimilarlo, ¿no? Porque es muy flaquita. Pero come, que digamos que da miedo. Necesita comer. Ella está diciendo, ¿cómo que chorizo no? Claro, ¿cómo que chorizo no? Es la mejor parte. No, 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 todo. ¿Comés morcilla? Sí, obvio. Morcilla, chori, molleta, Sale más barato vestirla con ropa de marca que darle comer. Sí, sí, hay que llevarla al shopping. No, y el choripán. Sale más barato. Vamos a la carnicería con Agustín, vamos a empezar a armar el asado y a ver cuánto dice él que es especialista. Obviamente estamos acá debatiendo desde lo que cada uno asa, pero a ver en la carnicería cuánto calculás vos, Agustín, en pesaje y en cortes. Vamos a armarlo, dale, Emma. Y mirá, nosotros habitualmente cuando nos juntamos con los muchachos de Golfito que es el equipo de fútbol que ya de chico venimos jugando, solemos calcularle no medio kilo, sino un kilo porque somos todos hombres, digamos. Nosotros también cuando somos hombres son un kilo. Cuando somos todos hombres en el total, digamos, sí, perdón, de la mercadería le calculo un kilo, no, no, no hay problema, por favor. Un kilo de lo que es carne en sí, después agregamos chori, agregamos chura y nunca queda nada. Obviamente llevamos carne de la Martina que es de primera entonces nunca sobra. Ya que me tiraste esta, digamos, te tengo que responder, vos el asado de hombre después de fútbol, vos ponés un kilo y medio y no queda nada, ponés dos kilos y no queda nada. Los hombres siguen comiendo, siguen comiendo, no frenan. Yo te digo un asado familiar o de amigos por fuera del típico equipo de fútbol que vamos a comer un asado después de jugar. Yo digo, un asado familiar, como te decía, cuatro, cinco matrimonios, algunos chicos adolescentes, ahí, ¿cuánto se calcula? Una familia. Y yo ahí le calculé 750 gramos por persona, teniendo en cuenta que las mujeres comen un poquito menos. Se nota que querés vender gramos que vos, ¿eh? No, no, en serio. No, pero es como, esto es como el, viste cuando prendés el fuego y decís, che, me quedé medio corto, no te podés quedar corto ni con el fuego ni con la carne, así que prefiero, soy bastante exagerado y es una de las críticas que tengo. Pará, 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 porque lo estaba terminando de decir, es importante. ¿Cómo, cómo, cómo, como decís Audit, sos bastante qué? Crítica. Exagerado. Soy bastante excesivo en lo que es, exagerado exactamente, en lo que es, no me gusta ver la parrilla a la mitad y tampoco me gustaría que los comensales se queden con hambre, por decirlo de alguna manera. Está muy bien. Bueno, entonces, vamos con tus números. Trabajando en la carnicería. Pará, pará, Augusto. Está jugando de local, vamos con tus números. Sí, quiero decir algo, porque realmente también otro, clave es el horario del asado. No es lo mismo tener asado y empezar a comer a la una que empezarlo a las dos, que empezarlo a las tres. Porque la gente, yo no sé, yo no sé qué le está pasando a la gente que las nuevas generaciones no comen como comíamos nosotros. Claro. La verdad que... Estás vos de local, Agustín. Hacelo a tu pechere. A ver, yo te sigo y decime cuánto pesa cada cosa y cuánto vale. Y con eso ya te libero que te estoy haciendo trabajar un montón, pero quiero saber cuánto me termina dando el asado. No hay ningún problema. Ya enseguida ahí los chicos están terminando de armarlo. Vos hay que... Creo que me falta... Tengo el pechito. Sí. Tengo los choris. Sí. Y estaban buscando... Bueno, el asado también ya fue cortado. Bien. Y me faltaría seguramente lo que es la morse que habíamos agregado. Sí, lo agregamos acá porque el liso no me mata. Así que ahora terminamos de pesar todo y te paso el ticket. Dale. A ver, cuánto dice que sale, chicos. Arriesguen. Está calculando 758 personas. Hagan una apuesta ahí. Para 8 personas. Para 8. ¿Qué dijo? Tenía asado. Yo te digo enseguida. 2.500 por 8. 2.500 por 8. Son 20 lucas. 20 lucas. 20, 25. 25. Arriesguen un poquito. Él dijo 20, 25 lucas cuando empezó el móvil. Pero ese es el costo. 20, 25. ¿Están todos de acuerdo? En 750 gramos. Para mí está barato. Para mí es más. Para mí es más. No, 20 lucas. Si son 750 gramos por persona que está calculando, para mí es más. Sí, para mí son 30... Más cerca de 30.000. Para mí también. 30.000 pesos. Para mí es más cerca de 30 lucas. Yo digo en el conurbano. Agregale una... El conurbano es más barato. El conurbano es más barato. Bueno, acá estamos en Morón, ¿no? Agregale un matambrito de cerdo calentito para una picadita previa antes de comer. Bien ahí, ¿eh? Con eso. Ahí ya se puso gourmet la cosa. Mirá Moñini. Mirá Moñini. Mirá Moñini. Mirá Moñini. No, porque Asado Valderita no habló. No, no, no. No porque entre amigos... Vos tenés 20 comensales. ¿Qué haces con una picada? Así es sencillo. Dos matambritos de cerdo previo, calentito, los cortás chiquititos con pan y limón. Se lo devoran todo igual, ¿eh? Todo. Se lo devoran todo. Sí. A ver, tenemos el ticket. ¿De cuánto vale esto, Autín? Es la picada caliente. Ya te lo saco. Dale. Escuché que hablaban del matambrito de cerdo, de carne, digamos, bastante más elaborada que lo normal. Bueno, justamente en la Martina nos caracterizamos por tener productos, digamos, de elaboración propia. Tenemos matambritos relleno. También hacemos los cortes tradicionales, que hoy en día se están poniendo un poco más de moda, que son los tomas, lo que es el tibón o el bife con lombo, como lo llamábamos antes. Es riquísimo, es riquísimo. Ahí tenés dos partes de la vaca, ¿no? En el tibón. En el tibón tenemos lo que es el bife angosto y por el otro lado el lomo, obviamente. Exactamente. Y bueno, dependiendo de la zona que lo saquemos, bueno, por una cuestión de... Depende de dónde lo saquemos, vamos a tener una parte que tenga más lomo o yéndonos para el bife medio o ancho, tiene menos lomo, obviamente. Me quedó Ailín. Ailín, ¿para vos cuánto va a dar este ticket? Sí, no, para mí es más de 20, 25. Yo estaría en un 30. 30. Pomar, Ortiz, vos dijiste 25. 30, 30, 30, 30. Gómez, Palito Gómez. 25. Vos dijiste 25. ¿Frasca para vos? 20. 20, 20. Para vos 20 y para vos 20 también. Bueno, a ver, redoblantes. Tenemos redoblantes. A ver, ¿cuánto me tira esto? ¿Cuánto sale? Tenemos un ganador, digamos. A ver. No sé quién fue el que dijo que era... Frascarelli. Bueno, ahí está. El compañero Frascarelli ganó porque son 20.011 con 06. No, redoblantes. Adrián, Adrián. No, pero... Adrián, Adrián, Adrián. A mí también, ¿eh? Bueno, las condiciones del sorteo dicen que si ganaba Frascarelli y Adrián, ese asado me lo traían para mí. Así que envolvelo a mi nombre y mándamelo a Agus. Pásen el CEDU que le van a pasar la tarde. Pero pará, la cuenta era muy fácil. Si son 8 personas, medio kilo por persona... No, que dijo 750, por eso dije más. Bueno, pero tenía chorizos y demás, con lo cual... Ahí está, mirá, ahí está el ticket. A ver, mirá, 20.000, ¿eh? 20.000, 11. Muy bien. 6 centavos. Muy buen precio. Agustín, mil gracias, por el móvil, Ema también, como siempre, impecable laburo. Gracias, Agus. Por favor, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Adrián, querido, te saludo. Que tengas muy lindo sábado. Mañana vas a ir a votar. Sí, mañana voy a ir a votar y vamos a...